El porcentaje de población con personas que corren hoy en día, que lo practican, estamos hablando de que este año corrieron 65.000 personas en carreras de calle. Para los más de 1.500.000 personas o 3.000.000 en el país es altísimo. Hay gente que es de Buenos Aires, que son casi como nosotros cuantos en el correo para poder equipararnos. Es bastante alto y en los últimos años, por suerte, han tenido un auge muy grande en las cargas. Sobre todo las cargas de calle, la cargas emotiva, es algo muy lindo, es algo muy sano. Y sirve para que con ese sustento social, poder impulsar este tipo de acciones. Porque está bueno aprovechar que se pase una 10K y darle publicidad a una marca. Pero está bueno poder hacer una 10K y con la 10K hacer una escuela atletica para los niños. Que en un futuro puedan llegar a la 10K o puedan hacer lanzamientos, puedan hacer saltos. Pero, te digo, el atletismo en el final de Buenos Aires ha tenido un desarrollo bastante grande. Son pocos. Tiene espacios que están buenos, que a mí me ha pasado en otros países, no encontrar donde sentirme cómodo para poder correr. Pero, acá en las zonas, Ramla, Prado, Barque, Valle, hay igual, bueno. Pero, yo veo que la gente vive en Manca, la gente vive en Diamante, la gente vive en su barrio, no tiene ni saber correr. He estado financiado en La Paz. Y había varios de Montevideo. Y empezamos a hablar de eso. Y alguno me dice, yo por una foto en mi casa. Tiene un foto de 95 metros y hago vueltas. Dicen, ¿por qué es el lugar del pasto que tengo? No tengo que salir a poner entre los autos por la calle. Y faltarían, la verdad. Y se ha trabajado, se han puesto gimnasios en las áreas verdes, en las ramas, han puesto muchos gimnasios. Pero falta, sobre todo, en la zona más popular de Montevideo, para mí falta. Bueno, el atletismo comienza cerca del 2009, con un grupo de atletas que corregamos para diferentes clubes. Y éramos hinchas de la institución, socios de la institución. Y empezamos a vivir el pasaje, la reestructuración de Peñarol. Cómo se fue reorganizando internamente. Cuando fallece a Damián y quedaron todos muy desordenados, se sacan todos los deportes menores. Empezamos a intentar armar otro equipo de deportes dentro de Peñarol. Y bueno, eso es todo, sé que hoy comenzamos. Empezamos pegándose en un campeonato de los dos que hay. Salimos campeones en las ramas masculinas, en las ramas femeninas individuales. Y de ahí sí, seguimos creciendo. A hoy en día estamos en todos los campeonatos. La idea es que todos los gurises de Peñarol puedan llegar a practicar un deporte motivado por conocer la camiseta de Peñarol. Dejando de ser un espectador en la tribuna y podiendo realmente ser partícipes de su historia. Siempre digo, mejor ser lluvia que va a llevar. Y sabemos que muchos gurises van a abrazar el deporte motivados por esto que refiere. Si no, no lo harían. Y para todos esos gurises de 5 a 7 años de edad que solamente no se cobra nada. Lo que fue la financiación de esta escuela se hizo con la 5K Peñarol. Organizamos una carrera, 2.000 personas, un éxito. Fue una mejor carrera de la temporada y con eso financiamos la escuela. Las disciplinas de la delismo son, en realidad cuando empezamos, por sobre todo corredores de fondo y medio fondo, practicamos las disciplinas. Luego nos fuimos, estamos tratando de extendernos a lo que es, todo lo que es el delismo, digamos. Velocidad, saltos, lanzamientos, marcha, obstáculos, escondeamos. Nosotros ahora lanzamos la escuelita del delismo, va a funcionar luz, miércoles y viernes en la pista a las 5 y media de la tarde. Es el delismo para todos los gurises y ahí van a practicar, chicos, todas las disciplinas. Están un poco limitados por lo que es el poder descontar los impuestos, poder tener una retribución. Entonces eso, la apuesta a un atleta o algo es básicamente pérdida. Porque antes, en otros países sí pueden descontar los impuestos. Yo no soy economista, no soy contador, pero los que trabajan en esa área me cuentan que se complica un poco con ese tipo de cosas. Entonces muchas veces las empresas lo apoyan por una retribución en publicidad que a veces es la que esperan, ¿no? Y ahora recién se está empezando a hablar de marcas y construyendo ayudas con dinero. Es decir, ahora se está empezando a ver algo como profesionalizarse. Pero si no hay becas, en las empresas es muy difícil que te apoyen. Nosotros con dinero te apoyan a veces un pasaje y las finas, un poco roja. Si tenemos dos profesores que son especialistas en carreras y una profesora que estudió en Cuba, vino hace un año, hizo licenciatura en atletismo en Cuba durante cinco años, regresaba con honores. Creemos que es la mejor representadora que podemos tener acá en Uruguay. Y aparte son tres personas jóvenes. Bueno, buscamos gente joven, buscamos apartarnos un poco de lo que puede ser un ambiente viciado y que sean gente joven que puedan trabajar en Uruguay y que sean muchas Peñaroli. Nuestra escuela ahora, como sponsor, tenemos algo que les decía en un video, que nos apoya sobre todo en la realización de la 5K Peñaroli, que es, digamos, la fuente de financiamiento de la escuela. La DINA, de la Dirección Nacional de Deportes, está como sponsor de la escuelita. También, de la misma manera, facilitamos hacer la carrera. La Confederación Atlético de Uruguay, por ser nosotros un equipo de la Confederación Atlético, y por ser la carrera, siempre hay una carrera porque es el nacimiento de la escuela, el soporte de la carrera. Incluso la web de la carrera de la 5K Peñaroli es la página de información de la escuela. Y queremos dejarlo totalmente ligado. Mañana yo no estoy mal, mi compañero no está mal, si la carrera se vuelve a hacer, pero creo que todo el mundo se va a utilizar la carrera, y es para financiar la escuela, no es para otra cosa. Entonces, siempre lo repasemos con la gente.